de la ciudad de Cali. Directivas de Confandi entregaron importantes anuncios sobre una millonaria inversión en el proyecto de renovación urbana del centro de Cali, Ciudad Paraíso. Estrenemos porque se siente increíble hacerlo. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. Luego de entregar subsidios de vivienda por más de 40 mil millones de pesos durante el 2015, Jacobo Tobar, nuevo director de Confandi, indicó que la caja de compensación construirá por lo menos 500 soluciones de vivienda en el proyecto de renovación urbana de Ciudad Paraíso. Nosotros tenemos un plan bien interesante de vivienda que vamos a estar presentando en un futuro a mediano plazo de lo que queremos hacer y queremos hacer allá en San Pascual. La iniciativa busca transformar el entorno y que quienes trabajan en el centro de Cali accedan a esta alternativa de vivienda cerca de sus lugares de empleo, lo que impactará directamente en la calidad de vida de las personas. Lo que se va a hacer en Cali en la renovación urbana que va a haber en San Pascual es un proyecto bastante importante, creo que va a cambiar la cara de la ciudad y va a mejorar la calidad de vida de muchos caleños, sobre todo los que van eventualmente a vivir en esa zona de la ciudad. De otra parte, en 2015 aseguran en Confandi lograron la generación de empleo a través de la contratación de 6 mil personas. De forma integral, explicó Tobar, la caja de compensación estará directamente vinculada al post-conflicto. A pasar a la población que no estamos atendiendo y ese es un reto que tenemos, de cómo llegar allá, tanto en educación, salud, recreación, y esa es la integralidad, vamos a llevar integralidad precisamente al campo colombiano para que vean todos los servicios sociales que tienen una caja de compensación. Confandi anunció la inversión de más de 330 mil millones de pesos para los próximos cinco años en vivienda, recreación, salud y educación en el Valle del Cauca. ¡Gracias!